Hola, como sabrán, parte de lo que nosotros hacemos también es vender productos por catálogo, pero bueno, ahorita por la pandemia y todo lo que está pasando, lo hemos dejado un poquito de lado y aparte, pues esto de compartir los catálogos por PDF y así, sentimos que no se disfruta igual que verlo en físico, pero pues ahorita es un poco más complicado estar pasando catálogos y eso pues no es lo más práctico. Así que quisimos experimentar un poco y queremos hacer una forma de mostrarles el catálogo un poco más amigable, que sea comentando el catálogo. En este caso vamos a ver el de Stand Home, que esta es la campaña 10, que es del 15 de junio al 3 de julio. Bueno, comencemos. Vamos a ver primero, es el Digreaser, que es un limpiador para en general la cocina, es muy bueno, es un nuevo aroma que es Sweetberry. Por desgracia, nosotros tampoco tenemos el catálogo físico, generalmente ahí viene muestra del aroma, así que por general los aromas son muy agradables, este debe ser pues amoras, frutos rojos. Continuemos. Después viene estas fibras de como acero inoxidable, que son muy buenas. El desodorante de refrigerador, que este igual es muy bueno y está ahorita a muy buen precio, $39.99. El desodorante de refrigerador, del que ya les habíamos hablado. Silent Mate, bueno, miren, esta es una muy buena oferta, que es esta fibra, que es muy buena para limpiar el baño, que está en $9.99 comprando un Silent Mate. Perdón. Que es este Silent Mate Fresh Moments, que igual es nuevo aroma. Después viene este exprimidor, que igual es muy bueno. Nosotros lo hemos usado algunas veces y es de muy buena calidad. Stanwyck, que son para aromatizar el ambiente, generalmente funcionan más en espacios pequeños. Igual, este es el nuevo aroma, que es de flores. Igual, este es un paquete, igual esto también les puede interesar, que es todo el paquete del nuevo aroma. Igual, nuevo aroma, el Wildoo, que es para el moho en el baño. Este es igual Bath Foam. Estos si tienen problemas de hongos o moho en sus baños, es muy bueno. Para aromatizar el ambiente, White Drop, Black Drop y Purple Drop. En $60 pesos, $59.99. Este me gusta como huele el Purple. Si lo he olido, no recuerdo bien el aroma. Y estos también huelen muy rico. Y se complementan. Este es igual, este es un paquete. Ay, disculpen por que esté de lado. Pero como así viene en el paquete, bueno, en el catálogo, pues se gira y ya se ve. Que es el Deep Gel, el Active WC y un Blue Drop. Los 3x199, que es un muy buen paquete para limpiar su baño. Aromatizante es My Touch y Apple Drop, que es del aroma de manzana, que es como el aroma de navidad. Ahorita, pues está a buen precio. Bueno, más o menos no es como la gran oferta, sinceramente. Stop Insect. Este es para ahuyentar los insectos de su hogar. Este igual es muy bueno. Están 3x199, es una buena promoción. Furniture Green, que es para los muebles de madera. Esta es otra promoción, que es Active WC White, que es para dejar blancos sus baños. Están 2x129. Igual, este dosificador, este es para el Silent Mate. Y los cepillos. Trade Oil. Trade Oil, que es aceite para remover óxido si sus puertas chillan, las bisagras. Groot Cleaner. Groot Cleaner es un muy buen producto. Disculpen. Groot Cleaner es, creo que es el producto más potente de Stand Home. Este está a buen precio, es así, mata cualquier cosa que tengan en el baño. Y es un producto bastante fuerte y muy bueno. Tray It, que son 3, puede ser las 3 presentaciones o diferentes. Este es para manchas difíciles, sobre todo en textiles. Este es igual, Stanwyck y Stop Insect. Bueno, todos estos productos son para insectos, sobre todo son muy buenos para los mosquitos o así, cosas que ahorita es temporada. Y es igual, WC Blue Cleaner, este es para la humedad. Catcher Gel, este es para limpiar la estufa, es muy bueno. Este es como, por la consistencia que tiene. Se pega, sobre todo en las paredes, es muy bueno para limpiar las paredes. Más presentaciones de degreaser, que es muy bueno también para lavar los trastes. Encima Tick Foam, este es igual para manchas difíciles. Thin Spray, este es para todo lo que es hacer inoxidable. Glass Care, para vidrios. Sweat Cleaver, todo lo que es gamusa. Sport Shoe. Para tenis. Más productos para limpiar madera. Estos sí, no los he probado tantos, no tengo tantos muebles de madera. Igual, Wood Oil, Furniture Flash. Más para madera. Lime Scale y Try It White Glue. Este es pegamento, este es bastante bueno, yo sí lo he usado. Y el Lime Scale es para quitar todo lo que es el... Estas manchas como de calcio, que luego se hacen en el... Sobre todo en las llaves o... Por ejemplo, aquí en la plancha. Es bastante bueno para eso. El Try It Urine. Este es muy bueno si tienen perritos. Yo no lo he usado donde tengo perrito, pero sí me lo han recomendado mucho. Y sí tengo clientes que lo han comprado y lo recomiendan bastante. Este Wall Cleaner, este sí no lo he probado. Este Washing Machine Clean. No, tampoco lo he probado. Bueno, lo de lavado. Esto sí es como de las cosas que más me compran, así que... Y yo también lo he usado. El Pre-Wash es para manchas, no sé, muy localizadas. Por ejemplo, cuellos o puños. El Sput Remover. Me acuerdo que tenía una clienta que me lo compraba mucho. Y lo usaba con los uniformes de sus hijos. Se limpia súper bien las manchas. Disculpen. El White Powder. Igual es bastante bueno. Me gusta más el líquido. Pero este también estaba bueno. Para aromatizar los cajones. Iron Lease. Este es para ayudar el planchado. Igual, si no tienen plancha, igual este les ayuda a que no sea tan largo de su ropa. Express Roll. Este es una maravilla. Yo cuando en mi tapa Godin lo tenía y me salvo varias veces de las manchas. Luego se te pasan fuera de casa. Y llegamos a la parte de maquillaje. Aquí yo no uso tanto. Pero sí tengo alguna experiencia con los labiales. Bueno, estos son mate. Y estos están en un bastante buen precio. Son 50 pesos. Son una línea que está mucho más carana. Como por los 100 pesos normalmente. Tienen una buena gama de color. Y los mate, los que acaban de mate que tienen son bastante bonitos. De este tengo el mate líquido. Tengo uno. A mí me gusta tanto el líquido. Pero sí. Están buenos. Igual este es en tonos intensos. Estos no están tan baratos ahorita. Yo sinceramente me esperaría. Los esmaltes. Estos son los perlados. Estos tengo, creo que sí tengo uno. Estos perlados yo no los he probado. Pero estos están bastante baratos. Esta es una buena oportunidad para comprar tonos perlados. Ay, miren. Este es morado. Yo al menos me lo compraría. Ay, tengo un montón de esmalte. Sigo pensando en comprar. Bueno, semi espejo. Efecto gel. Efecto gel creo que sí tengo un... Sí, tengo un par de tonos. A ver si en estos días les hago una prueba. Aquí... Este... Ah, perdón. Este es este... Ah, el foundation, pero base. No, base sí no tengo como tanta experiencia. Pero lo que me encontré es que también... Estas salen muy buenas. Igual aquí. Estos son correctores. Y más base. Esta BB Cream Manage está bastante buena. Que tiene varias propiedades. O sea, es siete cosas en uno. Es como estas en esta. Pestañas. No, de estos no he probado nada. Así lo siento. Igual. Este también me lo han pedido bastante. Pero yo no lo he... Yo no lo he usado. La verdad que no uso mucho maquillaje. Ahí sí. Se las debo. Igual estos. Soy Flor Mar. Estas sombras. Estas sombras. Estas también hacen algo caras. Ups. Pero es largo. Y... Estos de cejas. Estos de cejas también me... Sí me los han pedido. Estos son los lápices y los aceites. Sí me los han pedido. Y sí, yo los he usado un par de veces. Y sí están bastante buenos. Igual estos también me piden mucho. Los líquidos. Sobre todo porque estos ya son Kiotis. Son marca Premium. Y están bastante baratos. Esto sí es una buena oportunidad. De máscaras de pestañas. Igual las que les recomendaría son Kiotis. Porque son de mejor marca. Igual también guarden. Ese es como un tip general. De cualquier máscara. Guarden sus cepillitos. Porque lo más valioso de una máscara. De una máscara de pestañas. Son los cepillos. Y los perfumes. Este es un poco difícil. Porque pues no tengo el físico. Algunos sí me acuerdo cómo huelen. Este me gusta cómo huele. Y este ahorita está en buen precio. Generalmente sí está más caro. Estas las cremitas con olor. Estas a mí no me gustan mucho. Pero tienen estos dos nuevos aromas. Son como más de... Un poco más aseñoradas. Por así decirlo. Estas cremitas. Este... Este no me acuerdo bien cómo huele. Simplemente. Estos son como más juveniles. Este tampoco me acuerdo bien. Este es en pink. Este sí me gusta cómo huele. Huele floral. Así bonito. Perdón. No soy buena describiendo aromas. Opiro y lopiro. A mí no me gusta. Muy aseñorada. O sea... Pero... Para el... Quieres como en tono serio o así. Pues sí. El opiro es bastante bueno. Este está a buen precio. Generalmente está más caro. Por ejemplo aquí están... Dos por trescientos pesos. Este es otro kit. El Sweet Fully. Y estos... Son como más de carácter. Más de noche. El Rush Amour. Ay... Sé que lo he olido. Pero no me acuerdo bien cómo huele. A mí no es de los que me gustan. Bueno. De hombre. De hombre. Menos. Lo siento. Voy a pasar un poco rápido la sección. Lo que me han recomendado pero... No vienen creo. Si tienen la oportunidad. Son las... Cremas de afeitar. Ay... Disculpa. Ay... Una de mis secciones fuertes es las de skincare. Bueno. Que esto ya es para... Mujeres mayores. Para personas más grandes. Aquí sí tengan cuidado. Siempre en sus cremas. Pida... O usen productos que estén diseñados para su rango. De edad o su piel. Porque... Por ejemplo. Alguien como de 20 o 30 años. Aún no necesita... Las propiedades que tienen estas cremas. Le pueden hacer muy bien a su piel. Pero después. Pues ya no les van a hacer efecto. Y ahorita... Este... Me acuerdo que me sí me lo han pedido. Y... Sobre todo por... Que este tiene como en los aplicadores. Igual... Si salen mucho. Tienen muchas ojeras. Puede ser... Me recomendaran que sí. Lo puedes usar. Como de emergencia. Pero no como del diario. O sea... De que... Tienes algo importante que hacer. Y... Y... Pues quieres verte bien. Este te funciona muy bien. Entonces si yo no lo he usado. Me lo han contado. Para aclarar. Esta es la que les recomiendo. La de Kiotis. Hace efecto más rápido. Por eso es un poquito más grande. Y ahorita es más cara. Y ahorita está bastante buen precio. En 100 pesos. Estas... Estas sí las he usado. Huelen así a miel. Son algo... No aceitosas. Sino... Como decir... Como densas para la piel. Pero... Igual tienen colágeno y elastina. Y pues... Estas están... Muy buenas. Si ya... Como... Si ya tienes como... Bueno... Estas están como para el rango de... Mayores de 30. Este... Este hidratante... Este hidratante es súper bueno. Este a mí me gusta un buen. Y ahorita está... Buen precio. Igual he usado esta la Pavanel. Y también me gusta bastante. Este sí no lo he podido probar. Tengo ganas. Porque ahorita está como muy de moda. Todas las de vitamina C. Y está bastante buen precio. Sueros. Igual. Este suero... Es como para... Personas más grandes. Yo antes lo usaba. Pero... Si dejé de usarlo. Pero sí es bastante buena. Porque sobre todo... Más que nada porque ya es para... ¿Cómo puedo decirlo? Para pieles más... Que están en mayor... Mantenimiento. Este es... Ah. Este es de la Pavanel. O sea. La Pavanel es buena. O sea. Pero por ejemplo... Y... Tiene un precio más accesible. Pero... Pues si quieren ver... Resultados más rápidos. Pues... Inviértenle. Ay. Una Kiotis. Esta es la oferta diamante. Que es en gel para ojos. Y un suero. Un 300. Pues... No está mal. Pero... Yo me esperaría. No se lo diga nadie. Y bueno. Ay. Esto también huele muy rico. perdón estos son como para cuerpo es para cuerpo y de aquí los que a mí me gustan son este de rosa el de vainilla también huele rico y este de flores blancas este no me gusta tanto y este no me acuerdo como fue yo creo que no le he probado me gusta más comprarlos así los sets hoy este es de flor de cereza me gustan flores de cereza este no lo he probado estos geles excelentes también te van a probarlos pero no he podido y estos son super buenos para el insopneo los rocios en tu cama y te ayudan a dormir y